Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy les traigo la reseñita de los delineadores Sport. Mis chicas, yo ya tuve esta línea en algo para cejas, un delineador o cepillito para cejas y delineador, y no me gustó, no me sirvió todo lo contrario de lo que dice que es contra el agua. O sea, no es Sport para mí. Pero estos son nuevos, estos son delineadores, estos los vamos a probar. Estos vamos a ver que ojalá chicas, ojalá si funcionen. Y pues bueno mis niñas, este video es dedicado para mi muñequita Cintia G. Ella me pidió este videito, es para ti mi muñequita con muchísimo cariño. Ya sabes mi niña hermosa, espero que te guste el video, que lo disfrutes, que te alegre, que te emocione, que te sientas a gusto y que como siempre mis chicas, también a todas, o sea, les sirva, les sirva de información esto para que así digan, bueno pues si los pido o no. Bueno, ok mi muñequita Cintia G, espero que te guste, que te guste mucho mi reseñita, espero que lo haga bien y que te guste y que te sirva mi muñequita. Ahora sí, pues bueno, vamos a empezar con el tono verde. Este es el tono verde y bueno, uy sí que está duro. Y este, uff, es súper neón, eh, súper neón. Vamos a probarlo por acá. Wow, muy bueno, eh chicas, muy muy bueno. Está súper neón. Esperemos que realmente esto funcione, chicas. Ahí está, es un color neón. Y ahora creo que voy a acercar un poquito. Ah chicas, ya no se puede acercar más la cámara. Bueno, vamos a hacer nuestro delineado verde, verde neón. Bien, aquí lo voy a hacer grueso para que ustedes lo puedan ver mejor. Esperemos que no sean como los de la línea mate, chicas, porque la verdad es que los de la línea mate terminaron no gustándome. Uff, sí, está bien padre, chicas. Uff, oigan, está bien padrísimo. Están mucho mejor que los de la línea mate. Wow. Uff, este sí me gustó. Estos sí me gustaron. Estos sí. La aplicación fue muy buena. No como los de la línea mate, que pierde el color en algunas partes. Y si quieres retocar, ya no se puede bien. Está bien. Está muy bien, chicas. Muy, muy bonito. Muy bueno. Siento que sí. Ahora vamos a hacerlo en el otro. Y bueno. Para que se vea más intenso, yo creo que hay que darle dos capas, chicas. Creo yo. Ok. Chicas, si se pudo acercar más la cámara, la acerqué más para que ustedes aprecien. Y les digo algo, chicas. Veo que la aplicación, miren, a pesar de que el pincelito es de los que no me gustan, o sea, ni se ve, ¿no? Ni se ve, ni se ve. Por lo finito, siento que son que no me gustan, pero está muy fijo. No es como los otros que, ay, ahí bailan y todo eso está más durito, como que está más fijito. Y eso me gusta porque la aplicación fue muy buena. O sea, no me manché, no me moví, no pasó eso. A pesar de que es de los pincelitos que conmigo no van, o sea, que a mí no me funcionan, que a mí no me gustan. A pesar de eso, la aplicación fue excelente. Es solo que veo que al pasar el tiempo, al secar, como que pierde la intensidad de color. Perdió la intensidad de color, mis chicas. Es por eso que yo sí recomendaría, pues, darle, vean, aquí como está tipo efecto acuarela, o sea, aquí bien pigmentado y aquí ya no tanto. Hay que darle otra capa, chicas, pues, para que se note. Definitivamente lleva dos o más capas. Sí, mis niñas, hay que ponerle otra capa definitivamente para que el color se vea, mis chicas, sí. Sí, pero me gustó, me gustó mucho. Ahora vamos con el tono amarillo, que lo vamos a poner arriba de este, encima así, así doble delineado. Y bueno, mis chicas, la verdad es que me gustó mucho, eh. Es muy, híjole, este viene un poquito medio mal. Ah, no, es que traía una como pelucita. Este es el tono amarillo y que, bueno, me gustó mucho más, me gustaron más que los de la línea mate. Porque la línea mate como que hay algo en ellos que no me termina de convencer. No sé si es el pincel, no sé si es el líquido en sí, el producto en sí. Porque no, porque, porque no, eh, siento que hay partes que no pinta bien. Y cuando tú quieres arreglar eso que no quedó bien, termina haciéndose un desastre. Por eso. Y estos no. Bueno, estos, hagan de cuenta que aquí les digo, no, no pigmentó bien. Bueno, tomé otro poquito más, le di otra capa y lo arregló. Y los de la línea mate no, o sea, como que ya después se mancha, se corre, se hace feo, chicas. Y entonces este siento, siento yo que son mucho mejores estos. Vamos a poner aquí arriba este tono, el amarillo y cuau, sí que es neón. Sí, mis niñas, está mucho mejor el pincel de estos sport que los de la línea mate. Ok, mis muñecas. Vamos a esperar a que seque y luego le damos otra segunda capita. Vamos a darle aquí, oh. Ya le di mal, como siempre este lado no me sale bien, chicas. Siempre me pasa así, siempre. Ok, voy a esperar a que seque para darle la segunda capa. Chicas, hay que darle buena espera para que seque porque, vean, esto ya se manchó. Es igual que los mate, chicas, es igual. Porque si tú no te esperas bien, así quietecita, para que seque esto, te va a pasar lo que a mí. Vean, o sea, yo luego, luego parpadeé y, ¿qué pasó? Pues manchó, así es que hay que esperar bien, chicas, pero quietecitas, quietecitas para que se seque esto bien, mis muñecas. Así es que no hagan como yo, mis chicas. Dejen que seque, sí, dejen, dejen que seque. Y sí, mis niñas, la verdad es que, bueno, en cuanto duras, yo no les puedo decir ahorita, ¿eh? Yo no les voy a poder decir, pues, cuánto dura. O sea, estas son las primeras impresiones en el transcurso del día en mis historias de Instagram, Facebook. Y, obviamente, en el próximo videíto, aquí en YouTube, este, les diré, chicas, pues, esta cosa no duró nada. O sea, con el sudor, y más que ahorita está haciendo un calor, entonces les voy a decir, con el sudor, no, pues, luego se fue. Así les voy a decir, chicas. O les puedo decir, oigan, chicas, no, me duró. O sea, sí, sí, la aplicación está media complicadita, pero al secar, chicas, y al pasar el tiempo, esto, guau, quedó indeleble. Les puedo decir, chicas, o sea, no sé, no sé qué pueda yo decirles. Así es que, suscríbanse para que no se vayan a perder en donde les digo cómo me fue con estos delineadores. Al momento me gustaron, en el momento siento que son mucho mejor, sí, mucho mejor que los de la línea mate. La verdad, prefiero estos que los de la línea mate, no me convencen. Estos de la línea Sport, mucho mejor que esos. Ahora, en cuanto a la duración, como les digo, o sea, se supone que son Sport contra el agua, contra el sudor, contra todo, dice. Pues, vamos a ver si es cierto, chicas. En este momento, pues, hasta el momento me gustaron, les digo. Pero la duración, yo no les puedo decir ahorita, será hasta en el próximo videíto, mis niñas. Pues, bueno, mi muñequita Cintia G, espero que te haya gustado mucho este videíto. Te lo dedico con muchísimo cariño, ya sabes, mi niña, siempre, siempre cumpliendo tus peticiones, especialmente a ti, mi muñequita, que eres tan linda conmigo. Muchísimas gracias a ti, mi niña, gracias a ti. Yo tengo que agradecerte a ti, mi muñequita. Y, pues, bueno, nos vemos en el siguiente videíto para ver, les comentaré cómo me fueron con estos delineadores. Por el momento, hasta aquí quedamos. Nos vemos en el siguiente. Bye.